Este lunes 22.30 Seguimos con los grandes éxitos de los 80 y de los 90 La pista vuelve a brillar al ritmo de canciones inolvidables Me siento en África, en Ponciano Preparate para una noche donde todo es posible Creo que fue tu mejor noche Show Bags Este lunes 22.30 por el 13 ¡Vamos a ver que cierre!